Ok, bueno mis chicos de cuarto, bienvenidos a nuestra clase del día de hoy. Bueno, por favor pongamos atención, trabajemos rapidito y si trabajamos rápido no me va a llevar tarea, ok. Antes de comenzar nuestra clase vamos a comenzar con la cancioncita de la clase, ¿les parece? Para esto necesito la ayuda de todos, de todos. Pueden activar su micrófono, ahorita sí, y vamos a comenzar a cantar a la cuenta de tres. Uno, dos, tres. Ok, muy bien, gracias. Bueno, ahora sí, como dice en pantalla, ¿verdad? Libro y cuaderno. Libro y cuaderno. Recuerden que estamos en medio natural, que no se les olvide, medio natural, libro y cuaderno. Libro y cuaderno. Cuando esté listo, por favor, en su libro, se ubica en la página 134. Uno, tres, cuatro. Y le colocan la fecha del día de hoy. Hoy es jueves 22 de julio del 2021. Y en su cuaderno también, por favor, fecha. Y como título en su cuaderno, me va a anotar, ahorita les voy a indicar. Como título en su cuaderno, me va a anotar los seres vivos y su ambiente. ¿Por qué yo no la puedo reclamar? Los seres vivos y su ambiente. Bueno, mis chicos, después de este paréntesis y de esta explicación, sí vamos a continuar con el tema, ¿verdad? Bueno, vamos a ver antes en sí qué es lo que determina a los seres vivos. Bueno, resulta que los factores abióticos que vienen y determinan el desarrollo y las características de los organismos son principalmente, tenemos lo que es la luz solar, la temperatura, la disponibilidad del agua y las características del suelo. ¿Ok? Bueno, a ver, antes les pregunto a ustedes, ¿qué son los factores abióticos? Abióticos, con A, abióticos. ¿Será que son todos los organismos vivos que habitan un ecosistema o serán todas las condiciones físicas de un ecosistema? Son condiciones físicas de un ecosistema. ¡Excelente! Son condiciones físicas de un ecosistema. Muy bien, a ver, mi corazoncito virtual de felicitaciones. Vamos a ver. ¡Excelente! Eso quiere decir que sí estamos poniendo atención. ¿Ok? Aquí está, corazoncito virtual de felicitaciones. Muy bien. Como ustedes lo indicaron, son todas las condiciones climáticas del ecosistema, ¿verdad? O condiciones físicas del ecosistema. Bueno, vamos a ver. Existen diferentes seres vivos, diferentes lugares, ¿verdad? Vamos a comenzar con los seres vivos y la luz solar. Los seres vivos y la luz solar. Bueno, como subtítulo, como subtítulo me van a escribir los seres vivos y la luz solar. ¿Ok? Bueno, les cuento. Resulta que la luz solar es una de las principales fuentes de energía para todos los seres vivos. ¿Por qué? Bueno, resulta que es fundamental para el proceso de la fotosíntesis. Les pregunto a ustedes, vamos a ver si se recuerdan. Esa pregunta se las he hecho muy seguido. ¿Cuál es el proceso de la fotosíntesis? ¿Será que cuando la planta, vamos a ver, cuando la planta sigue la luz o cuando la planta no sigue la luz? Cuando sigue la luz. Cuando sigue la luz. ¿Seguros? A ver, te escucho, Eli. ¿Y es cuando no sigue la luz? Cuando no sigue la luz. A ver, ¿seguros? ¿Seguros, seguros? Vamos a ver, los vamos a poner aquí en la duda. No, mi, es cuando sigue la luz. Ok. ¿Y cuando sigue la luz? Bueno, les cuento. Es cuando la plantita sigue la luz. ¿Se recuerdan que vimos la vez pasada una imagen, cuando yo les di el tema, verdad? Donde hay una plantita que sigue la luz donde le pega. Por ejemplo, si tengo yo una cajita y mi cajita tiene un pequeño agujero y yo adentro de esa cajita tengo una planta. Entonces, en ese pequeño agujero que tiene esa cajita entran los rayos del sol, la plantita va creciendo para ese lado. Eso quiere decir que si el agujero está de un lado, la plantita se va para un lado. Ese es el proceso de fotosíntesis. Eso quiere decir que los seres vivos siguen la luz, ¿ok? Sí, copiamos la luz. La luz solar. Bueno. Solo háganme el favor de copiar únicamente el primer párrafo que aparece en pantalla. El primer párrafo que aparece en pantalla. Pamela, te escucho. Hasta fotosíntesis. Así es, hasta fotosíntesis. Hasta el primer puntito, primer párrafo. Y también cuando ellas se estiran para seguir la luz. Ajá, así es. Se estiran para seguir la luz, ¿verdad? Bueno, resulta que hay algunas plantitas que necesitan más luz que otras. No sé si ustedes sabían, pero hay unas plantitas que son de sombra y hay otras plantitas que sí necesitan luz, ¿verdad? Bueno, tenemos un ejemplo. Por ejemplo, los helechos. Estas son plantitas que necesitan poca luz. Eso quiere decir que tienen hojas así muy pequeñas, ¿verdad? Y hay otras plantitas que necesitan bastante luz, ¿verdad? Copiamos el primer párrafo. Primer párrafo. Ok. Bueno, ahora sí, mis chicos. Les quiero contar algo. Dice que la luz solar, que eso quiere decir la luz del sol, ¿verdad? Influye mucho en los hábitos de los animales. ¿Por qué? Por ejemplo, como las aves inician la actividad de su día a día, ¿verdad? Cuando ven la luz del sol. En cambio, los murciélagos. A ver, los murciélagos lo hacen de día o lo hacen de noche, sus actividades. De noche. De noche, ¿verdad? Entonces, hay algunos... Muy bien. Hay algunos animales. Hay algunos que duermen el día en la tarde, ¿verdad? Y ya cuando va oscureciendo, salen los murciélagos. Pero hay otros animales que lo hacen durante el día, ¿sí? Durante el día hacen todas sus actividades. Aquí entran las aves, ¿verdad? Menos los murciélagos, ¿ok? Bueno, vamos aquí al siguiente. Aquí tenemos los seres vivos y la temperatura. Los seres vivos y la temperatura. Bueno. Y eso también lo copiamos. Ahorita les voy a indicar qué es lo que tienen que copiar aquí. Para esto, necesito que por favor me levanten la manita en reacción de Zoom los compañeritos y las compañeritas que no pudieron leer el día de ayer. En ninguna clase. Que no pudieron leer el día de ayer en ninguna clase. Si usted pudo leer el día de ayer, esperemos nuestro turno. Que participen los que no participaron el día de ayer, ¿ok? Deje su manita levantada. Estoy en la duda. Te escucho. Mira, su pantalla se mira negra. ¿Se mira negra? Sí. ¿Lo mismo? Creo que a veces es el internet de los compañeritos, pero ahí está. ¿Randy? ¿Ya puedes ver? ¿Ya? Ok. Bueno, no vayan a bajar su manita. Si usted no pudo leer el día de ayer, manténgame su manita ahí. Bueno, aquí tengo a Fabián. ¿Me puedes ayudar a leer, por favor, el primer párrafo que aparece en pantalla, Fabián? La temperatura interviene en el desarrollo de los procesos biológicos y depende en gran medida de la cantidad de radiación solar que recibe el ecosistema. Ok, gracias. Bueno, dice que la temperatura interviene mucho en el desarrollo de los procesos biológicos, ¿verdad? Y depende de gran medida de la cantidad de radiación solar que recibe el ecosistema. Aquí tenemos dos ejemplos. El ejemplo del desierto. ¿Qué temperatura es? ¿O qué clima? Me dice cálido. Cálido. Y tenemos el polo norte. ¿Cómo es el polo norte? Nevado. Temperatura. Nevado, frío. Ok. Bueno, si se dan cuenta, ¿sí? La temperatura interviene mucho en el desarrollo de los seres vivos que habitan esos lugares. Por ejemplo, ¿será que un camello puede estar en un polo norte? No. No, ¿verdad que no? ¿Verdad que no? A ver, ¿será que se imaginan ustedes un cocodrilo en el polo norte? No. No. ¿Verdad? Ok, bueno. Solo pescados. Mis pues se imaginan. ¿Qué se puede? Pescados. Cingüinos y losos. Cingüinos y losos. Son sensuales. Bueno, ustedes si se dan cuenta, ¿verdad? Todo esto, la temperatura interviene mucho en el desarrollo de estos animales, de estos procesos. A ver, ¿quién tiene la manita levantada? Vamos con Sarita. ¿Me puedes ayudar a leer el siguiente párrafo? ¿Dónde se quedó, Fabián? El siguiente párrafo. Párrafo número dos. Las plantas necesitan de una temperatura apropiada para crecer y desarrollarse. Gracias. Vamos con Majito, el tercer párrafo. En cuanto a los animales, algunos como los osos polares que habitan en el Ártico, tiene su cuerpo cubierto por pelo grueso. Tú pido para protegerse del frío, mientras que otros modifican sus hábitos para poder sobrevivir con las ardillas que hibernan o las mariposas y ballenas que viajan a otros lugares del planeta en el invierno. Ok, gracias, princesa. Bueno, vamos a regresar aquí al párrafo. No olviden desactivar su micrófono. Vamos a regresar aquí al párrafo que nos hizo un favor de leer, Sarita. Dice que las plantas necesitan una temperatura apropiada para poder crecer y para poder desarrollarse. Tenemos un ejemplo, el ejemplo del repollo y el ejemplo de la papa. Ahora, resulta que tanto el repollo como la papa son plantitas que únicamente pueden vivir en lugares con bajas temperaturas. Tenemos aquí el otro, mientras que las palmeras, ¿verdad? Y el mango crecen únicamente solo en lugares de temperaturas altas, ¿sí? Si se dan cuenta, también hay plantitas que tienen su lugar determinado, su ecosistema determinado para poder vivir, ¿verdad? Y después en el mar hay bastante mango. Así es, exacto, por donde están, así es, por eso, porque necesitan temperaturas altas, ¿verdad? Bueno, vamos aquí. Y dice que los animales también, les daba el ejemplo del camello y del oso polar, también necesitan características específicas para poder habitar ese ecosistema. Por ejemplo, el oso polar está, podemos decir que está como que, vamos a ver, como que caracterizado, ¿ok? Para poder habitar ese ecosistema, ese hábitat, ¿sí? Porque tiene suficiente pelo, el pelo es grueso, aparte de que es grueso, es tupido. ¿Cómo así tupido? Que quiere decir que está muy junto, ¿verdad? Eso hace que el oso polar pueda protegerse del frío, mientras otros animales, ¿verdad? No pueden sobrevivir en el polo norte por lo mismo. Como dice aquí, las ardillas que hibernan o las mariposas y las ballenas. Ellos viajan a otros lugares cuando llega el invierno al hábitat donde ellos están, ¿verdad? Bueno, vamos aquí. Como subtítulo, los seres vivos y la temperatura. Los seres vivos y la temperatura. Los que no han leído, no bajen manita todavía. Los seres vivos y la temperatura. Y van a copiar de igual manera el primer párrafo. El primer párrafo. Hasta donde dice radiación solar que recibe el ecosistema. El primer párrafo. El primer párrafo. Para que vayan avanzando, anoten de una vez como subtítulo, los seres vivos y el agua. Bueno, el agua es un compuesto esencial para el desarrollo de la vida. ¿Por qué? Bueno, para esto, por favor, necesito que me haga el favor de leer el primer párrafo, Alex. El agua es un compuesto esencial para el desarrollo de la vida, pues es parte de las células de los seres vivos. Además, es el medio por el que se transportan y reaccionan las sustancias dentro del organismo. Ok, gracias. Bueno, pero antes, hay que ver algo aquí muy interesante. La disponibilidad del agua varía dependiendo del ecosistema, ¿verdad? Por ejemplo, vamos otra vez al desierto. Sabemos que en el desierto, ¿será que hay muchísima agua o no hay agua? O muy poca. Muy poca agua. Muy poca. Es muy difícil poder encontrar agua en el desierto, ¿verdad? Muy poca. Y por eso hay muy poca vida. Ajá, así es. Por lo mismo, sí hay seres vivos, sí hay seres vivos en el desierto, pero son muy pocos, ¿ok? Son seres vivos que están capacitados para poder habitar ese hábitat, ese ecosistema. Por ejemplo, los cactus. Los cactus no necesitan de tanta agua para poder vivir, ¿verdad? A ver, por ejemplo, no sé si alguien de ustedes ha tenido alguna rosa o alguna flor en algún momento de su vida. Una rosa sí he tenido, Miss. En el centro de su mesa. Un ronero con muchas flores. ¿Sí? Bueno, ¿y qué pasa si usted se echa? Muere. Muere. Vamos a escuchar aquí. Anita, casi no se te escuchó, princesa. Te lo escucho. No se escuchó también. No, Anita, no se te escuchó, princesa. Ok, casi no se escuchó. Bueno, exactamente, ¿verdad? Regresamos. Como ustedes me lo indicaban, si no les echamos agua, se mueren, se marchitan, ¿sí? Por eso, hay plantas capacitadas para poder sobrevivir sin mucha agua. Y hay otras plantitas que sí necesitan agua para poder vivir, ¿verdad? No solo las plantas, sino que los animales. Los animales también. Bien, bueno, entonces, por favor, necesito que me ayude a leer el segundo párrafo que aparece en pantalla, Pamela. Pamela, Pamela. Algunas plantas y animales necesitan más agua que otros, los que dependen, los que dependen de características, 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 características del ecosistema como la temperatura. Así es, ok. Gracias, princesa. Bueno, con lo que les comentaba, ¿verdad? Algunos animales y algunas plantas necesitan de agua, pero dependen de las características del ecosistema, ¿verdad? Más bien, el primer, hasta el primer punto. Hasta el primer punto. Les voy a leer. El párrafo de arriba. Ajá. El agua es un compuesto esencial para el desarrollo de la vida, pues es parte de la célula de los seres vivos. Hasta ahí. Es parte de la célula de los seres vivos. Hasta ahí. Es parte de la célula de los seres vivos. Hasta ahí. Mis, yo me había copiado todo. Mis, yo me había copiado todo. Mis, yo me había copiado todo. Eso pasa por adelantarse, ¿vieron? Escribieron. Yo, mis. Mis, yo me había copiado todo. Pero igual, así tenemos más información. De dónde más. Pero bueno, vamos al último. Al último, al último. Mi, 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 no. No, no, mi. Ok. Ahorita regresamos, ahorita regresamos. ahí estamos les comento creo que les vamos a ir poniendo sí, vamos a ir finalizando el tema aquí, ya solo nos quedó uno, los seres vivos y el suelo lo vamos a dejar pendiente sí, lo vamos a dejar pendiente para el siguiente día de clase, solo termine de copiar lo que está en pantalla pasó asistencia y usted puede comenzar a salir de clase no hay tarea todavía no vayan a salir porque alguien está diciendo adiós ya sí, por eso, todavía no salgan porque no he pasado asistencia bueno, ¿terminaron de copiar? solo les tengo una pregunta terminaron de copiar, ahorita voy ya, ya, ya 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 ok ya ahorita voy te escucho hoy sí te escucho mí no voy a anotar a los que querían leer ah, los que querían leer exacto, sí, si no bajaron la manita gracias, gracias, ahorita los voy a anotar bueno, los que me faltaron los que me faltaron los que no pudieron leer el día de ayer y ni el día de hoy levanten la manita ver, sería lunes porque levanten la manita ya viene quinto bueno, es más vamos a hacer esto chicos seguimos en la siguiente clase ok ya nos pasamos tres minutos necesito que se conecten a su siguiente clase gracias gracias